Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información la Feria del Empleo para las Mujeres, que se va a desarrollar en el Centro Cultural Gómez Morín. Ofertarán más de 2.000 oportunidades de trabajo para todas las damas, precisamente en este Día Internacional de la Mujer. De esto y más te platicamos en RR Noticias Primera Emisión, el noticiario más escuchado en Querétaro, cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91.7.